Yo intento ir mona siempre. Para mí, ir mona es un must. No te creas que yo dentro de casa me pongo cualquier cosa. Hola. Vale, este sería el look todoterreno, que es el que uso cuando tengo días que tengo que hacer tareas o secados por la calle y entonces me pongo los cascos. Y ya lo hago todo como más a mi bola y se me hace más ameno. Pues un día todoterreno puede ser eso. Un día que me levante yo como a las 6 de la mañana para ir a grabar y a lo mejor antes de llegar a casa me suele apetecer tomar aunque sea una caña con los amigos o algo para sentir que he hecho otra cosa aparte de trabajar y dormir, ¿sabes? Yo siempre suelo llevar cositas de arriba muy más cortas. Soy bajita de por sí, pero es que encima tengo el cuerpo muy pequeñito. Entonces a la que me pones como algo muy grande o muy largo, enseguida se me ve cuerpo de niña. Bueno, estas faldas las he empezado a llevar ahora hace poco. Es una falda súper cómoda y me gusta mucho que se vuelva a llevar ahora como el talle bajo, como volver un poco a los 2000. O sea, soy fan de las zapatillas, pero cuando tengo que hacer como cosas de faena, si no enseguida me planto un tacón, la verdad. Pues en un día todoterreno como el que es hoy llevaría un bolso grande para poder llevar aquí, pues soy yo, no sé, imagínate que me voy a grabar, pues llevo el guión. Los cascos sí me estorban, los meto aquí y todo. Si fuera un día de recados iría a arreglarme la uña que se me ha roto. Este es el look que me puse de hecho en un estreno real de una película de Mañana es Hoy que la hice hace muy poco, se estrenó hace muy poco y me puse este vestido que me parece súper cute. Me gustan los estrenos ir más de claro que de oscuro. Me parece como que me va a dar más suerte. Tiene como una ballena, ¿sabes? Como un alambre aquí. Y aunque sea de palabra y honor, no tengo que estar nada preocupada por el vestido porque está siempre en su sitio. Estos zapatos la verdad que me los estoy poniendo un montón. Son súper cómodos, son de nodaleto y es que real que combinan con prácticamente todo. Y para este look sí que en vez de optar como por mundo joyas, que nada más que llevo como este añillito que es de Si muero, que es una marca que también me flipa de joyas, opto por esto que me fascina, que es como un gorrito. Esto me encanta. ¿La utilidad? Ninguna. Pero me parece monísimo. Como de repente, como si fuera un elfo del bosque, ¿sabes? Que también va como bastante acorde con el anillo, ¿no? Como un hadita del bosque, un elfito. Y este look lo combinaría con este bolso. Me gusta un montón este bolso porque es como muy rígido. Y eso me hace como gracia porque parece como de juguete, ¿sabes? Que sea como el bolso de la Barbie, que no se dobla porque es de plástico, es de mentira. Pues me gusta por eso. Y no sé, es que este look me gusta mucho, la verdad. O sea, me da pena también haberme lo puesto como ese día porque ya de repente es como... que ya no me lo puedo poner más. Por eso quería enseñároslo a vosotros. Este es mi look aeropuerto. Porque sería como un look súper cómodo también, como anchito, tal, no sé qué. Que tiene la sudadera, que siento que tiene que ser como casi un must en un aeropuerto porque siempre hace como muchísimo frío en los aviones. O sea, yo aunque sea verano, me llevo la sudadera atada porque siempre me congelo. La sudadera en realidad es como toda una pieza, pero me gusta como mucho toda la ropa que es así como asimétrica. Pues esto que está con aquí es rajado. Luego esta que se ata aquí y aquí deja como ver el hombrito. Y las botas, diréis. ¿Qué hace una loca con tacones en un aeropuerto? Bueno, pues tiene su sentido. Las botas como grandes y altas me suelen gustar mucho. Entonces casi siempre me las quiero llevar de viaje. Y normalmente tampoco me gusta nada facturar la maleta. Entonces suelo llevar maletas pequeñas. Pues me pongo la bota más grande que tenga, el abrigo más grande, para que me quepa más ropa en la maleta. Y llevo también siempre gafas de sol en el aeropuerto. Sobre todo en realidad es para cuando me duermo en el avión. Además es que es súper fuerte porque es arrancar el avión y me duermo. Y me despierto cuando aterriza, ¿sabes? Como de, oh, no me entero de nada. Es alucinante. Este bolsito me gusta mucho para combinar con este look. Porque como todo el look es tan negro, pues de repente meterle un bolso así de color más llamativo, me gusta. El collar y el anillo son de una marca que se llama Freya. Me gustan mucho como las joyas también que, como que no son como las formas clásicas de cadenita y diamantito, ¿sabes? O tal. Todo este mundo me hace mucha gracia. Este podría ser un look ideal para un día de prensa. Me parece un look en realidad que se puede poner en muchos planes porque es súper guay. Tanto los pantalones como el corsé son de marcas Upcycling, que es que cogen materiales reciclados y además por eso son como prendas únicas. O sea, no hay otro corsé igual que este, ¿sabes? Que eso es como... Y creo que viene bien también ir como en pantalón largo o vestido largo porque he ido a varias ruedas de prensa con falda corta y luego me he dado cuenta de que es más incómodo porque al final estás sentada y es como que no sabes cómo ponerte. A ver, de este pantalón lo que me parece como también bastante guay es que mezcle como pana y vaquero. Me parece como especial y me parece chulo. Y este look también podría combinarlo, creo, con esta chaqueta. Esta chaqueta me parece súper especial, es súper gustosa por dentro. El mundo hombreras me gusta mucho, el color. Y yo creo que lo combinaría con este bolso. Este bolso también es de una amiga, es de mi amiga Rebeca. Se lo tengo que devolver, o sea, si fuera por mí. Me gustan mucho los bolsos así pequeñitos. Este en especial además con el color así como crema combina con prácticamente todo. Pues este sería el look cena con amigas o salir a bailar con amigas o cena con amigas y si surge un baile. Este corsé me lo pongo muchísimo realmente y es de una marca de dos amigos míos, de Gaby y Dani, que se llama Inalvis. Y los pantalones, pues estos que combinan como guay con el corsé. Si me pongo este look seguramente tenga un poco en la cabeza el querer salir a bailar porque son bastante de bailar, como muy cómodos y tal. Y las botas estas me gustan también un montón y me las estoy poniendo mucho este invierno. Combinan con todo, tienen muchísimo tacón, pero son comodísimas, de verdad. Pues me lo pondría yo creo que con este bolso. Es de mi amiga Greta que me lo dejó un día y todavía no sabe que lo sigo teniendo. Lo siento Greta, todo este tiempo ha estado conmigo. Me encanta lo de intercambiar ropa con amigas porque al final siento que es como tener armario triple, ¿sabes? Si yo voy a una fiesta o un tal y sé que hay algún chico que me gusta probablemente no me pondría este look. Me pondría otro más apretadito, más tal. Este sería el que me pongo de verdad cuando quiero salir a pasármelo bien. Quiero estar cómoda para perrear. Y luego en realidad es cuando más se liga. Yo creo que ha quedado muy mono. Me gustan mucho los chokers a mí. Y este en especial es de una chica de Ibiza que tiene una marca que se llama Pena que es súper guay. Todo lo que tiene es como muy especial. Y los pendientes pues me gustan mucho porque son como son aros como de toda la vida pero son también diferentes. Son de cristal que también siento que los hace como más especial. Este sería mi look ideal para Nochevieja porque me parece un look chulísimo y creo que Nochevieja junto con Halloween son mis fiestas favoritas del año. Navidad con familia y Nochevieja con mis amigos. Pues cenar juntos, tomar las uvas y hacer un poco de fiesta. Es mucho más cómodo de lo que parece. Al ser pantalón es como poder perfectamente como bailar y todo. Los zapatos son unos zapatos que uso bastante a diario porque son muy cómodos. Y además tienen como este mismo flow de medio guerrillera, ¿sabes? Como que sexy pero de repente puede ser el traje de una super heroína o supervillana. A ver, los guantes me parecen increíbles. Quizás esto es lo más incómodo del traje. Pero creo que es una incomodidad que merece la pena porque me parecen lo más. ¿No crees? Con este puede quedar muy bien, con este bolso. Y este by far, llevo las llaves de casa. No sé si las oís. Me gusta mucho como la forma, me gusta que sea tan largo. Y tiene esto, que también es de by far. Es un perfume para oler siempre muy bien. Lo que me parece muy guay de este look es que tiene como mil piezas. O sea, ya las bragas son parte del look. Que lo coges en la percha y dices, pero ¿cómo coño hago para ponerme todo esto? Y de repente lo pones y dices, wow, queda genial. Si tengo que elegir entre sexy naif y sexy guerrillera, me gusta más sexy guerrillera. Que quizás también es por una cosa como de que con sexy naif me siento más vulnerable. Y sentirme vulnerable no es algo que me guste demasiado. Que es algo que tengo que trabajar yo. Pero bueno, hasta que lo trabaje, me voy a lo guerrillera. Este es el look, sushi y peli en casa de mi amiga. Los planes caseros realmente son de mis favoritos. Me encanta quedar con amigas en mi casa o en la suya, cenar juntas, ver una peli, jugar algún juego de mesa. O sea, yo me suelo mover por Madrid en patín. No tengo carnet todavía. Y ahora empieza a hacer ya un montón de frío. Y además se están llevando muchísimo este invierno. Los va la clava. Y es calentísimo. Yo además que tengo el pelo corto, es que el pelo corto da muchísimo frío en la cabeza. Y me parece bastante guay porque además va a juego con las botas y el chándal esto. De bolso, para un día como este, llevaría este. Porque es grande. Imagínate que voy a casa de mi amiga a cenar. Pues llevo aquí el vino que he comprado para no ir con las manos vacías. O llevo el juego de mesa que justo lo tengo yo y mi amiga no lo tiene. El jersey, me encanta la textura. Me encanta que sea así como cortito, ¿sabes? Como enseñando la tripita que a mí es una cosa que me gusta. Porque siento como que me alarga. Espera, me voy a quitar esto. Como ahora no estamos afuera, estoy asando. Y las botas me parecen chulísimas. No sé, le da un toque un poco más guay al look. Me voy que llego tarde. Chao. Chao. Chao.